La Raya de la Selva ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No me digas que tú eres virgen, Pedrito, ¿ah? Parece o lo quiebro. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fichitos, fuego! Voluntarios para defender la patria de la contera. ¡Paso al frente! ¡Viva, Paula! ¡Uh, pues yo quiero testita, mami! ¡No pasa, don Palleque! Tranquila, Lele, tranquila. En el campamento de un narcotráfico. ¡Chamo! ¡Capa que me ayúdame un tabaquito, pana! ¿Con qué policía, maldito? Tú y yo somos carne de cañón, panita. Dime las de que ustedes son de la CIA o de la DEA, ¿de cuál? Nosotros somos tremendo negocio. Y armarse. Chavo, si fue por tu reza. Eras te debo una mi pana, ¿viste? Tú haces mi pana, mi compadre.